Pero hay otra situación compleja en torno a las relaciones internacionales y del Perú. Hablamos exactamente de esto que podría considerarse un fracaso lo que ha ocurrido con la designación de un dirigente de Perú Libre para ser el nuevo embajador peruano en Panamá. Y esto es noticia, Fátima, porque se estaba pensando desde la Cancillería que el señor Richard Rojas, exsecretario de Lima, de Perú Libre, una persona que trabajó muy hombro a hombro con el presidente Castillo en la campaña presidencial, pueda ser aceptado como nuevo embajador peruano en Panamá y con esto Perú Libre conquistar otro de estos espacios, otra de estas designaciones políticas en la Cancillería. ¿Qué ha pasado, Fátima? Han pasado 30 días desde que la Cancillería anunció el nombre de Richard Rojas para pedir el beneplácito y después de ese mes Panamá no ha respondido. No ha respondido afirmativamente lo que se entiende en el argot diplomático de que no estaría aceptando esta designación como embajador peruano en Panamá. Por eso hablamos de un fracaso, por eso hablamos de que se cayó esta designación de Richard Rojas, persona también, Fátima, implicado, investigado en esta trama de presunto lavado de activos en torno al caso de los dinámicos del centro, en torno a los dineros que se movieron desde la región Junín cuando Vladimir Serrón era gobernador de Junín. Era una persona, es una persona Richard Rojas sobre la que se cernieron algunas sombras respecto a esto. Efectivamente, Panamá también es una plaza, es un país que tiene que carga con esa dura crítica de en algún punto poder tener una política o una situación que beneficie, que lo ponga como un paraíso fiscal. Panamá es un lugar donde se han contabilizado muchos delitos de ilusión tributaria. Entonces, era una designación complicada, Fátima, y finalmente se estaría cayendo esta designación que respondía a los intereses de Perú Libre, que respondía a los intereses de tener gente allegada al partido en algunas embajadas. Donde sí prosperó, Fátima, una designación también de una dirigenta del partido de Lápiz es en Bolivia. En pocos días estará presentando sus cartas credenciales la embajadora Karina Palacios Quincho. La tenemos ahí en imágenes, ingeniera agrónoma, persona allegada al ex gobernador de Junín, Vladimir Serrón, también secretaria de Relaciones Institucionales Internacionales de Perú Libre. Y ella sí estaría siendo confirmada como embajadora, reitero el nombre, Karina Palacios Quincho, ingeniera agrónoma, te decía, trabajó en el gobierno regional de Junín y es en esta embajada, la embajada peruana en Bolivia, donde sí Perú Libre tendrá una representación, tendrá a una persona allegada a Vladimir Serrón Rojas, pero por otro lado se cayó la designación en Panamá. Esto es un poco la situación que se maneja en torno a las gestiones de la Cancillería, hay que señalar, Fátima, y esas fotos muestran precisamente a la ingeniera Palacios Quincho. En este trabajo que hizo en los primeros años de Perú Libre, cuando ayudó a Vladimir Serrón a formar el partido, se le está dando a ella entonces la embajada del Perú en Bolivia. Después de muchas décadas, el Perú no designa a un embajador de carrera en Bolivia, designa a un embajador que podría ser considerado un embajador político, en este caso la próxima embajadora a Palacios Quincho, Fátima.